Y desde San Martín Guerrero, ubicidades, el infamoso Kiki, allá en Los Ángeles, California. Vamos a bailar una cumbia perrona, se la vamos a dedicar especialmente al infamoso Kiki, allá en Los Ángeles, California. Y desde San Martín Guerrero, ubicidades, la cabela para atrás se llama. Y desde San Martín Guerrero, otra vez. Y desde San Martín Guerrero, ubicidades, el infamoso Kiki, allá en Los Ángeles, California. Oye la cumbia, así se llama él, Silvano Guerrero. Oye pero que sabor, sabor de cumbia. Resolvido en Anarca. Véngase los saludos para Tandy Records, el infamoso Javi, el infamoso Kiki, en Los Ángeles, California. Pachito Ley, chicas prisioneras, muñequitas del sabor, Joladita Romero, Lali Villegas, ellas son gorditas del sabor. El Tlapa Guerrero, Fabiancito Records, Max del Mix, hoy y siempre, con el sello. Son, 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 sonido monarca. El más odiado, pero el más deseado. El famoso Kiki. Oye la cumbia, Perrona. El más odiado, pero el más deseado. Venga y dice, venga sin saludo, Perrona, la niña Lucero, es a Tiana y Gianni, hasta Acapulco. Oye parte, Alberto Torres, Alberto Torres, Monarca, Alfredo, Monarca. Gózalo, báilalo, escúchalo. Gózalo, son, 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 sonido monarca. Oye y dice, todos mis sejados. Chicas notas, 26. Escucha el silbido, escucha el silbido. Oye siempre, con el sello. Gózalo, son, 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 sonido monarca. El más odiado, pero el más deseado. El famoso Kiki. Oye siempre, Danny Records, el famoso Javi. Báilala, gózala. El más odiado, pero el más deseado. Vamos a bailar. Oye y dice, estas son las cumbias. Cumbia, cumbia, que perrona. Y el más odiado, pero el más deseado. Vamos a bailar. Oye y dice, el famoso. Escucha el famoso. Más famoso. Más famoso. El malverde. El chaco. El toby chivo. Alfredo Torres. Alfredo Torres. José Luis. Tapia. Y todos los chicanotes. 26. Toda la gente de Shona Kattla. Escúchalo. Oye y siempre con el sello. El más odiado, pero el más deseado. Son, 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 sonido monarca. Vamos a bailar. Oye y dice. Ernesto. Nuestro me está. Mucho bueno Nevada. Esta noche mis dejados. Anunciamos su llegada. Chicanos. 26. Toda la. Dos, 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 seis. Simón Eze. Son, 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 sonido monarca. Me llegó mi jao. El malverde. El chaco. El toby chivo. Todos los. Todos los. Me llegó mi jao. El famosísimo. Alfredo Torres. Escúchalo. 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 Y todos los. Y todos los. Chicanos. 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 Simón Eze. El más odiado, pero el más deseado. Oye los Daniel Records. El famoso Javi. Todas las. Todas las. Para quien la va. Muñequitas del sabor. Del sabor. Todas mis cejados. Esa Martín. Jolapa. Machito Le. Chica prisionera. Reparte de publicidades. Oye dice. El informado. Axel Big. Chica prisionera. Chica prisionera. Chica prisionera.